Muy buenos días acá en Buenos Aires, se está haciendo un sol precioso y sigue haciendo frío. Y con la consigna de seguir visitando países y sobre todo de los países también un poco contando las historias familiares, hoy me trajo el recuerdo a la mañana tempranito antes de empezar a filmar esta receta que tiene que ver con mi abuelo. Mi abuelo Roberto, mi abuelo paterno Roberto, que realmente cocinaba muy poco, pero lo poco que cocinaba le salía perfecto. Hoy hacemos un tambor de papa y leche corta, que con dos ingredientes base, papa y ricota como se conoce en otros países, y nosotros le decimos en Cuba leche corta, vamos a hacer una receta preciosa, rápida, fácil y súper accesible. Así que no dejen de seguirme en esta receta y pónganla en práctica una vez que se la aprenda porque me van a dar la razón, de que va a ser rapidísima y súper rica. Así que vámonos a la receta y empezamos con los ingredientes. La protagonista, primero que todo, síganme para ver la receta, es la papa. Papa pelada, hervida y con un poquito de sal y un poquito de vinagre. Vinagre para qué? Para que quede cocida pero siga todavía un poquito firme en su interior. Después tenemos a nuestra querida ricota o leche corta, que la podemos comprar en lo posible, lo más descremada posible. Me refiero a descremada, no la hay, sencillamente que sea lo más magra posible. Vamos a usar avena. Yo en este caso le pongo avena a este tambor de papa que me lo enseñó mi abuelo paterno. Y mi abuelo no le ponía avena, pero a mí me gusta porque es una receta que necesito que sea firme para darle una buena consistencia al tambor y además para que nutra bastante. Cebollita para nuestra leche cortada, cebollino o cebolla de verdeo como se conoce acá en Argentina, nuez moscada, chimichurri para hacer esta composición argentino-cubana, un poquito de comino porque qué plato latinoamericano y centroamericano y caribeño no lleva comino, y un poquito de pimentón dulce o ají molido como se conoce en algunos lugares. Vámonos entonces a la receta y lo primero que vamos a hacer, fíjense, es la papa ya está cocida, lo único que voy a hacer es pasarla de un lado al otro, ¿sí? Voy a escurrir la papa para después que me ayude a tener un puré bastante seco. Y esta papa la voy a dejar que esta agua, si quieren después la pueden utilizar para hacer una sopa, una sopa de crema y queda mequísima, ¿sí? Bien, entonces, papa que ya la tengo en este caso escurriendo. Avena. La avena yo la tengo entera, pero si ustedes quieren la pueden usar avena ya molida y nada más le dan un toque. Yo en este caso, fíjense, la voy a tostar apenas para darle un sabor ahumadito. Ya yo la tosté, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es ablandando un poquito. Una vez que la tueste, que la deje en este caso entibiar, la voy a pasar a mi mortero, esto se llama un molcajete, y la voy a moler, así. La voy a medio a triturar un poco. ¿Para qué? Para que sea, pase desapercibida. La primera vez que comí este tambor de papa fue en casa de mi abuelo paterno, de mis abuelos paternos, y mi abuelo le encantaba hacerla. Entonces, es una receta que cada vez que la hago, me trae muchísimos recuerdos. Bien. Mientras que yo voy moliendo esto, voy a hacer mi sofrito de leche cortada. Vámonos a una sartén. Fíjense que es una receta muy rápida. Es una receta que puede participar alguien de la casa también, los familiares de la casa. ¿Qué significa? Que mientras usted está haciendo el sofrito, alguien puede estar moliendo la avena. Cebolla cortadita de cubito. Ahí va. Cebollita. Cebolla de verdeo. O cebollino, como lo conocemos nosotros en Cuba. Sal. Me encanta cocinar con sal gruesa, o en este caso se puede hacer con sal marina también. Ahí está. Nuestro protagonista, una vez que esté hecho sofritico, hacemos un sofrito bien rico. El sofrito cubano, para los que no lo saben, lleva ajo, cebolla, que en este caso lleva morrón, y un poquito de aceite. Ese es el sofrito base. Yo en este caso, ajo le voy a poner, pero a partir del chimichurri maravilloso que tengo acá y que a su vez le va a dar un toquecito picantón. Comino, que rico. Pimiento dulce o así molido, como se conoce. Y ahí está. Una vez que eso empezó a sofreír, voy a agregar mi maravillosa leche cortada. ¿Por qué les digo que comprenla, que sea la más magra posible? Para que nos ayude a hacer un buen tambor de papa. Los tambores son firmes. Por eso cuando les tocamos la música es maravillosa. Guisito listo de leche cortada. Así, bien sabroso. Entonces, lo voy a apartar un minutito para acá. Ya tenemos nuestra avena, que uno de la casa se entretuvo, mientras yo estaba haciendo el resto de la receta, en molerla. Y yo voy a pisar mi papa. Fíjense que la papa está cocida, pero todavía mantiene un grado de resistencia, de firmeza. Fíjense ahí. Bien. Le puedo poner un poquito de aceite. Sí, le puede poner un poquito de aceite. Le puede poner un poquito de mantequilla. Sí, le puedo poner un poquito de mantequilla. Lo que no va a poder es enchumbar lo de mantequilla. Vamos a poner, no es moscada, como todo el puré de papa. Esa es una receta, repito, típica de la casa de mi abuelo y mis abuelos paternos. No es típica de ningún otro lugar. Vamos a mezclar bien este puré de papa. Y es el momento donde viene la segunda protagonista en esta receta. La leche cortada con su guisito. Fíjense acá. Ahí va. Todito. Para acá adentro. Muy bien. Y la avena. Todo. Muy bien. Así. No más. Vamos a mezclar. Miren, es sumamente rica, nutritiva. Rápida. Porque si se han dado cuenta, es rápida. Y estas cantidades que estoy trabajando de aquí, dan para una familia tipo de cuatro personas. Sartén. Aceite. Necesito aceite para hacer costra. Costra para que no se me pegue. Fíjense acá. Tiene que estar muy caliente. Damosle muy bien así, dando en la formita. Presionando para que comparte. Y vámonos al fuego. Ordeno un poquito mi mesada. Y vamos a empezar a dejar que esto haga unas costritas. Miren cómo se mueve. Miren cómo baila este tambor. Y está pidiendo tubao. Y ahí va. Vamos a darle vuelta. Pesa mucho el tambor este. Suavecito. Acuérdense que no lleva huevo. Al no llevar huevo no tiene consistencia. ¡Epa! Ahí va. Muy bien. Miren para acá. Miren qué bonito. Y volvemos a hacer lo mismo. Fueguito que haga costra abajo para servirlo. El tambor es este una base, mi base, mi receta. Pero después ustedes le pueden innovar. Le pueden poner queso, le pueden poner jamón, le pueden poner chorizo, le pueden poner pollo, carne. Lo que les guste. Esto para mí es un almuerzo muy ligerito, muy rico como una ensaladita. Maravilloso. Miren qué hermoso quedó este tambor de papa. Así lo llevamos a la mesa con una cucharita y una salsita picante. Y vamos a esperar a penitas que se enfríe, ¿sí? Para nosotros poder, para poderlo cortar un poquito y acompañar. Papa, ricota o leche corta como le decimos en Cuba, maravilloso. Nos vemos la próxima semana y espero que hagan la receta. Que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias!